Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo empezamos en la torre sagrada de Corín y nos fuimos al templo de Kamisama para que nos arreglara la esfera de dos estrellas y con esas ya van seis solo faltaba una pero como Goku tenía que irse ya no podía ayudarles así que les tocaría que ir a buscar la esfera del dragón ellos solos pero pero en la Kamen House ha pasado una esfera del dragón cerca de ellos y resulta que eran el triopila que ya tenía una y consiguió robar las siete sin más que decir que sigue a la aventura y por cierto antes de terminar el vídeo me salí sin querer queriendo pero ahorita sí lo hago queriendo y ahora sí la verdad no me acuerdo cómo era la cuestión de ajá ahí está perfecto el castillo de pilas parece que la señal se activa sola castillo pila de pila pero qué esos tipos no han progresado mucho no entiendo cómo hemos dejado que esos ineptos nos quiten las esferas del dragón deprisa vamos a recuperarlas de acuerdo y si como que crin y jamcha recuerda muy bien el castillo de pila al igual que Goku pero el resto no quizás porque jamcha de línea de pico han estado en el castillo pila antes sé que este no es el mismo del la serie de dragón ball pero vale como me imagino que han construido uno nuevo me imaginó que parecen parecen como si estuvieran vinculados a la patrulla roja y dato contratado listo la verdad no sé por qué voy a mirar el nombre del enemigo si con el 2 y con gohan pero sin con los otros dos pues puedo hacerlo y bueno cuando sea el momento podré probar en la técnica definitiva y allí lo ve y allí lo ve yo antes pensaba que yo solamente tenía una técnica definitiva y que no y que pensaba que en algún momento de la historia la desbloquearía y aquí vamos parece que es gohan quien va a ejecutar su técnica definitiva en lugar de krill será que el carro contratado los pilotos contratados se sobrevivirán a la técnica de ten ching han sí sobrevivieron yo pensaba que podría sobre que podían sobrevivir que no podría sobrevivir pero bueno me equivoqué y gohan aumenta el nivel vaya vaya ahí tenemos el cuadro de pila pues a ver más bien por si acaso nos desbloquean nos muestran lo de la técnica y todo eso pero bueno no pasa nada y ese enemigo es el super perro vigilante menudo nombre y no he probado a ver cómo va con el mapúa bueno no pasa nada nos han enceguecido va a fallar si ya veo por qué estuvo fallando la técnica por qué por la oscuridad y bueno vamos a intentar sellar al perrito con el mapúa bueno por lo menos intentarlo por fuera de cámara no he intentado sellar enemigos con el mapúa veamos si ese es el momento éxito y vamos a gastar una semilla mediana mejor y ahora está aquí caigo debí haber comprado algunos artículos de una naibaba no sé aquí el camino por lo visto como que el camino está bloqueado voy a intentar si voy a intentarlo vamos a ver si sobreviven serán sellados con el mapúa y no leí el el nombre del enemigo que bien y se me olvidó defenderme bueno vamos a defendernos y que te enchijan sé que ese enemigo y que no leí no tampoco se me olvidó leerlo ups un rotundo fracaso vamos a atacar con go bueno gohan está enceguecido así que no creo que sea buena idea veamos y vamos a ver si esa vez sí puedo sellar éxito coso algunos ps pero valieron la pena ya les voy a mostrar de quiénes se trataban esos enemigos sus rivales zorro veterano no me acuerdo si lo hemos visto pero bueno en fin ya tenemos 11 enemigos capturados y ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos esos son amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!